Estoy intentando lograr una vista general del templo budista en el que estamos tratando de conseguir una entrevista para la tarea que nos he asignado acerca del budismo. Este es un lugar muy especial, lo he intentado varias veces, pero ellos impiden que se graben y actualmente no estoy seguro que me van a permitir quedarme con las imágenes que estoy tratando de coger ahora. De todas maneras estoy haciendo el esfuerzo y ojalá que esto prospere. Esta vista actual es la del altar mayor del Dios que tienen afuera, una forma de Buda. La otra forma está allá al final, detrás, allá tienen otro, aparte de lo que tenemos en el altar. Estoy recorriendo, haciendo un recorrido de la vista de este templo budista en el que estoy tratando de conseguir una visión del templo. Es un templo interesante que funciona aquí en Lawrence, Massachusetts, y aguardo que sea posible tener una presentación más eficaz. Voy a intentar acercarme para hacer más o menos un close-up del Dios principal. Yo no estoy seguro que me dejen hacerlo, pero yo estoy haciéndolo con algo de atrevimiento. Ojalá que me permitan tomarlo y preservar las imágenes que estoy tomando con el propósito, que les cuento la tarea que nos ha sido asignada. Pues estoy aguardando que venga alguien de ellos que va a ayudarme otra vez a ver si podemos completar esta tarea. Tú lo puedes cerrar, pero te aconsejaría que si lo cierro así, solo quiero coger un video de, no te voy a tomar a ti, no. Gracias. 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 ¿Cómo te voy a hacer? What's today's day? ¿The 24th? It's one. Okay. Today is the 24th of April, 2016. This interview will be conducted at the Lantini Buddhist temple in Lawrence, Massachusetts. Hoy esta entrevista será realizada en el Durkamp Temple en Lamptine, en Lawrence, Massachusetts. Es aproximadamente 3.30, y aquí está Rubén Carver, que será traducido en el Durkamp, Mr. Félix Rodríguez, y Bacta Eco, el nombre del Durkamp, el siguiente pregunta será traducido en español para inglés, probablemente en vietnames también, por la entrevista. Es un líder budista, y solo traducido y refiero a esta pregunta que fue handedado a mí por Mr. Félix Rodríguez en una pieza de papel, que es wide en conexión y no denota las preguntas específicas. La primera pregunta que nos referimos es, ¿Qué cree usted en cuanto a Dios, a su Dios, o un Dios personal? ¿Qué cree usted en cuanto a Dios? ¿Qué cree usted en cuanto a Dios, a su Dios personal, o su Dios propia? Yo creo en Buda. Específico? Esa es la religión. Budismo ha estado aquí por mucho tiempo. El Budismo es una religión. El Budismo ha estado aquí por un largo tiempo. Y seguimos la enseñanza de Buda en nuestra vida diaria. Seguimos la enseñanza de Budas a través de las prácticas en nuestra vida diaria. Para ustedes, la creación, el mundo creado, ¿qué es el universo? The question is, for you, creation, the world created, what is the universe? We believe in karma, so you are here for a reason. Because of the karma, the action you did in the past, that's you following during the birth, the cycle of reborn, that brings you here to this life. That will bring you to the present here. In the cycle of life. In the cycle of life. Reborn and death. A través del renacimiento y la muerte. Next question. Próxima pregunta. En cuanto al ser humano, él acaba de mencionar el renacimiento y la muerte. ¿Podría explicar un poquito más acerca de después de la muerte? In referencia a un humano, you have spoken about cause of death. Will you be able to be more specific in detail about your relation to death? The relation to the death? To death, yes. Oh, to death. So, what do you mean by that? El maestro quiere que sea pacífico. ¿Qué te quieres saber con referencia a eso? Después de la muerte, ¿qué? After death Oh, after death So, eventually after death You follow your karma To pay back whatever you did in the past And depends on the karma The action you did in the past That will bring you to the next life Of the level Accordingly to the karma that you created De acuerdo a sus actos en el pasado Y el karma que te ha desarrollado Es lo que le permite desarrollar en esta vida Una pregunta más Usted llegó a ser budita ¿Cómo llegó usted al budismo? ¿Cuál fue la manera como llegó A optar por el budismo como su fe? You became a buddhist How did it happen? How did you opt to be a buddhist By faith? In buddhism, we believe Everything happened by a reason Creemos que todo pasa por una razón And it's fate that bring us here Y es la fe que nos trae aquí It's a fate that I was born In buddhism Traditional family Esta es una fe en la cual yo nací A través de una tradición buddhista familiar El problema de el mal en el mundo La presencia del mal ¿Cómo el budismo trata con el mal en el mundo? The problem of good and evil around the world How does buddhism treat or deals with it? We believe that war or evil would not bring in peace Or even if you won a war That would not be the bravest victory Creemos que la guerra y la maldad no trae la paz Y que eso no sería la gran victoria He believes correction He believes That that is the solution That buddhism present To the world Acerca de Jesucristo ¿Quién es Jesucristo para usted? In reference to Jesus Christ According to your belief Who is Jesus Christ for you? In my belief In my knowledge Jesus Christ Is the God of Christianity A religion in the world En mi creencia En mis conocimientos Jesucristo Es el Dios De la cristianidad Una religión en el mundo ¿Tiene alguna otra opinión acerca de Jesucristo? Do you have any other opinion Or more express about Jesus Christ? I do not have any opinion With other religion But I just know it up here There is a religion Christianity And he is the God in it No tengo otras opiniones In referencia a las otras religiones Pero sí sé que Cristianismo es una religión En el mundo Una pregunta más One more question En su acto de adoración El rezo ¿Cuál es la función Que cumple El rezo Para un buddhista En su vida cotidiana? One more question What is the main function Of the prayer For a buddhista In their daily life We pray To learn the teaching of buddha And we practice By meditation Oramos para aprender La enseñanza de buddha Y practicamos A través de la meditación And applying the concept In his teaching In our daily life Y aplicamos sus conceptos En su enseñanza A través de mi vida diario Muchísimas gracias Muy agradecido Thank you Thank you Thank you Thank you Ruben For translating Thank you